Muchas gracias por la presentación y mucho gusto a todos ustedes. Va a ser una plática un poco densa con mucho material, pero voy a tratar de llevarlo rápido para que no sea tan pesado. Bueno, entonces el primero de los temas es cardiomepatías y bueno, son temas un poquito áridos porque son patologías difíciles de estudiar y sin embargo no menos importantes. Entonces empezamos mencionando que la cardiomepatía es una enfermedad intrínseca del músculo cardíaco. ¿Se oye bien ahí? ¿No está muy pegada, muy fuerte la voz? Bueno, me dicen porque luego uno no se da cuenta cuando está aquí al frente. Entonces son enfermedades intrínsecas del músculo cardíaco, o sea diferentes a una valvulopatía o a la cardiopatía isquémica, donde la enfermedad es por aterosclerosis, obstrucción de arterias o enfermedad valvular. Entonces aquí el daño está en el músculo cardíaco. Y aunque hay varias clasificaciones, yo pongo primeramente la que nos hace tres grandes grupos de acuerdo a la morfología y nos hace un poquito más fácil su estudio. Entonces dividimos en dilatada, hipertrófica y restrictiva, que es básicamente una clasificación morfológica. Entonces, bueno, puse aquí un pequeño esquema donde dilatada, caracterizada, como su nombre lo dice, por aumento de los volúmenes cardíacos y el grosor de la pared puede ser normal, delgado o incrementado también. La hipertrófica por hipertrofia es aumento en la masa miocárdica. Y la restrictiva, que yo la señalo casi siempre con la forma clásica del corazón que conocemos, el corazón comercial, porque los ventrículos son pequeños o normales, lo ejemplifico aquí, y las aurículas se encuentran muy dilatadas. Entonces, el único caso en que el corazón tiene forma del corazón que conocemos, pero no es muy buena, es una cardiomepatía muy agresiva. Además, hay mucho más cardiomepatías, pero puse estos tres tipos que son casos muy especiales, como es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, un poco rimbombante el término. Otras no clasificadas, como una que se llama no compactada, la vamos a mencionar después, y la enfermedad de Takotsubo o cardiomepatía por estrés. No sé si han escuchado algo de esto. No, no les suena familiar. Bueno, es un nombre en japonés. Y vamos a ver un poquito de estas tres últimas. Entonces, aquí abajo les menciono las diferentes clasificaciones que se han realizado. Hay una más nueva, donde hay una base genética para clasificarlas. Es un poquito elaborado, pero vamos a tratar de verlo así en general. Esta es la de la clasificación americana, de la Asociación Americana del Corazón. Entonces, trata de subdimidirlas en genéticas mixtas y adquiridas. Entonces, aquí están algunas de las que ya les mencioné. Y pone como un apartado especial aquellos síndromes que son arrítmicos, que no están del todo aceptadas para incluirlas en las cardiomepatías, pero que son patologías de la conducción, trastornos de conducción, que presentan arritmias y que aumentan la mortalidad. Y para fines prácticos se comportan muy parecido a una cardiomepatía. Entonces, a lo mejor han escuchado de estos síndromes de cutelargo, por ejemplo, que, bueno, se asocian a muerte súbita. En realidad, todos ellos se asocian a muerte súbita. Son síndromes arrítmicos. Bueno, entonces, muchas clasificaciones, pero más o menos es esta, que es la clasificación europea, también la clasifica por morfología y a la vez la subclasifica en si tiene o no una base genética o no. Y otras de ellas, la americana, que es más en primarias y secundarias, pero más o menos tratamos de englobar todas. Bueno, vamos a hablar primero de la dilatada. Como su nombre lo dice, es un aumento en el tamaño cardíaco y clásicamente encontramos dilatación de las cuatro cavidades, aunque podemos encontrar predominio del lado izquierdo, que es lo más frecuente, o bien del derecho. Y no solamente es el aumento en el tamaño, sino que existe daño en el miocardio por algún insulto previo, un daño inicial y que finalmente termina produciendo una dilatación de cavidades. Desafortunadamente, hay pérdida de miocardio de células y hay sustitución de estas fibras de miocardio por tejidos cicatrizados, como es fibrina, colágeno, etc. Entonces, bueno, aquí es también otro esquemita para compararlas. La dilatada tiene grandes volúmenes y tiene disfunción sistólica. Desafortunadamente, cuando hablamos de cardiomiopatía dilatada, estamos hablando de la vía final de un daño previo. Quiere decir que estamos ante una enfermedad tardía, ya en una fase tardía y generalmente irreversible. Entonces, desafortunadamente, pues es causa de muerte cardíaca, aunque esto se ha modificado con el tratamiento. Si ustedes leen cualquier estadística, van a encontrar, sobre todo las de Estados Unidos, que la insuficiencia cardíaca es la segunda causa de muerte, por enfermedad, por supuesto, aparte de los accidentes. Y causa más de 10 mil muertes al año. Entonces, pero algunos aspectos sí se han modificado por el tratamiento, porque hay mucha investigación en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, etiología es una larga lista. Bueno, obviamente no hay necesidad de aprendernos todo, pero sí podemos ver que cualquier agente infeccioso puede causar un daño miocárdico inicial. Esto sería una miocarditis. Y culminar con una cardiomepatía dilatada. Entonces, cualquiera, viral, bacteriana, etcétera. De las más identificadas han sido las virales. Y en realidad se atribuye a una infección viral la causa de la cardiomepatía. Y los más identificados, sobre todo, bueno, en nuestro continente, es los virus Coxsackie, A y B, Ecovirus, Adenovirus, son los que más se han identificado. Pero desafortunadamente nosotros lo vemos cuando ya el corazón está dilatado. Les pongo aquí un grupo de toxicidad, que eso también lo vemos ahora con mayor frecuencia, porque con el mayor diagnóstico de cánceres, cánceres hematológicos o cánceres sólidos, el tratamiento que es agresivo, especialmente los tratamientos con antracíclicos, y es bien sabido que son cardiotóxicos, aunque ahora ya las dosis están muy bien estudiadas, tenemos dosis de seguridad, aún así todavía hay daño miocárdico por antracíclicos. Anteriormente fue más agresivo, por ejemplo, en los 60, los 70, había mucho más daño. Pero de todas maneras es importante, porque en esta época estamos viendo muchos sobrevivientes de cáncer. Entonces, los pacientes están estables al respecto, sin embargo, muchos de ellos tienen insuficiencia cardíaca por el tratamiento. Entonces, hay que tenerlo contemplado. Las que están en rojo, se las menciono porque son potencialmente reversibles en etapas tempranas. Por ejemplo, toxicidad por alcohol, saben que existe cardiomepatía dilatada por alcohol, cobalto, drogas como la cocaína, la intoxicación por mercurio, como en algunos lugares donde consumen mucho marisco, mucho pescado y algunos de los fármacos que pueden producirla. Aquí lo importante, me faltó antraciclinas en etapa muy temprana, se considera también reversible, pero aquí lo importante es valorar estos pacientes que tienen este tratamiento para contemplar la posibilidad de un daño. Hoy vimos, precisamente hoy vimos un paciente que tiene más de un año con tratamiento de antracíclicos y el día de hoy se le realizó el primer eco. Entonces, bueno, eso no debería ser, deberían tener un estudio basal para saber cómo está el corazón antes del tratamiento, qué tal si ya casualmente tienen, no sé, una enfermedad de chagas, una cardiopatía no conocida, se les da antracíclicos y se deteriora más. Entonces, aunque sobrevivan el cáncer, no mejoramos, bueno, no le aumentamos la sobrevida al paciente, la sobrevida global. Entonces, esto es interesante para identificarlo. Bueno, y otras enfermedades genéticas, neuromusculares, les digo, es una larga lista. De las metabólicas, uno de los síndromes conocidos son las deficiencias vitamínicas como la tiamina, donde desarrollan cardiopatía dilatada, también es reversible en etapa temprana, el hipotiroidismo. Y aquí yo siempre les pregunto si alguien se acuerda cómo se llama la cardiopatía dilatada por hipotiroidismo. ¿No les suena? Empieza con cor. Bueno, de toro es cuando es muy, muy grande, es cardiomegalia en general, lo llaman cormixedematoso, porque los pacientes tienen mixedema. Y es irreversible también. Muy, muy interesante. Bueno, también el hiper puede producirlo, es más común con el hipotiroidismo y algunas otras enfermedades como ofeocromocitoma, el cuching, la cardiomepatía diabética no está muy bien estudiada, pero es uno de los temas de interés ahora para esta era, ¿no?, de ver las enfermedades metabólicas. Hay mucho, mucho por estudiar todavía en las enfermedades sistémicas, como la diabetes. Y que aparte se asocia a infarto, eso es aparte. Pueden tener aterosclerosis e infarto, pero además daño miocárdico por diabetes. Les digo, pero esto todavía, hay mucha tela de dónde cortar. Hemocromatosis como infiltración, infiltración en aquellos pacientes que tienen múltiples transfusiones. Y, bueno, entra en otro grupo como los trastornos de la colágena, esclerodermia, por ejemplo. Periparto, la cardiomepatía periparto es insuficiencia cardíaca también. Ahorita la vamos a ver. Y, bueno, hay otras causas. La hipertensión arterial, se las menciono aquí también, entra en las misceláneas, porque en una etapa tardía el corazón se dilata. Y es bastante frecuente. Daño miocárdico. Y en ese momento le llamamos cardiopatía hipertensiva. Puede ser en fase hipertrófica, cuando nada más está engrosado el corazón, o bien en fase dilatada. Y una que tardó mucho tiempo en entrar en la clasificación, que es por taquicardia. También la ponemos un poquito separada en las misceláneas, porque el simple hecho de tener una taquicardia constante favorece al daño miocárdico. Fíjense bien, no hay ningún virus, ningún parásito, ningún tóxico, más que tener taquicardia. Es algo muy interesante, pero sí, ya está publicado y aceptado en la clasificación. Y les pongo la isquémica, aunque no es intrínseca del músculo, pero en etapas tardías se comporta igual. Porque en fases tardías también se dilata el corazón y en ese caso le llamamos cardiomiopatía isquémica, cuando ya tiene daño, daño importante, con caída de la fracción de expulsión. ¿Están familiarizados con el término de la fracción de expulsión? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos lo conocen? ¿Y cuál es la normal? ¿Cuándo hablamos de una fracción normal? ¿Arriba de 60? 60, sí, por cateterismo y como ahora utilizamos mucho el ecocardiograma como herramienta diagnóstica, arriba de 55 por ecocardiografía, que es arma no invasiva. Bueno, esto me lo voy a pasar un poco más rápido, nada más decir que hay mucha colágena que sustituye el músculo, alteraciones también intracelulares de vacualización, alteraciones de los núcleos, de los organelos. y el gran dilema y también como motivo para estudio en la actualidad y el futuro es la fibrosis, porque la fibrosis desafortunadamente no la podemos evitar en cualquier parte de los tejidos y que es parte de la evolución natural y del envejecimiento. Entonces, ahora, bueno, se estudia también, tenemos, se cuenta con la resonancia magnética que también nos ofrece información sobre la fibrosis, pero ¿qué hay para detenerla? Pues, bueno, no, hasta ahorita hay mucho en investigación, pero es un tema que, bueno, les va a tocar más a ustedes ya cuando estén en la especialidad van a ver que esto va a ser muy, muy interesante, ¿no? Ya tal vez nuevos tratamientos para detenerla o evitarla. Ya que está establecida lo veo muy difícil. Entonces, bueno, hay múltiples cambios celulares. Y bueno, les pongo aquí un ejemplo de tripanosoma que en este caso también produce una etapa de miocarditis y finalmente quedan con cardiomepatía dilatada que es muy famosa porque hay mucho en nuestro país y lo peor de todo es subdiagnosticada. Pero sí saben cuáles, ¿verdad? Ya la mencionamos. Bueno, ejemplo de hemocromatosis y bueno, ya les decía existe un daño inicial, una lesión inicial al músculo cardíaco, ya sea que lleve directamente al daño miocárdico o bien que este se recupere por un tiempo, quede latente y posteriormente se expresan los genes y en apoptosis con muerte celular. Entonces, es una de las teorías porque muchos de los pacientes cuando nosotros los vemos no tienen historia reciente de haber tenido algún evento clínico, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, sino algunos de ellos tienen algún antecedente. O, por ejemplo, en mujeres que si tuvieron un embarazo pudo ser la causa cuando los encontramos con cardiomepatía dilatada. Bueno, entonces esto es lo que les mencionaba aquí, miocarditis viral, bueno, no necesariamente viral, puede ser por Chagas, por ejemplo, pueden tener una recuperación completa, el Chagas no, pero la viral sí puede tener una recuperación completa o bien pasar directamente a la insuficiencia cardíaca. Algunos después de la insuficiencia cardíaca recuperan, quedan con un periodo latente y posteriormente los encontramos con cardiomepatía dilatada. El Chagas desafortunadamente es irreversible, pero solamente en la fase aguda de miocarditis se puede dar tratamiento y evitar que caiga la dilatación, pero el problema es que no los diagnosticamos. Bueno, entonces clínicamente es una insuficiencia cardíaca progresiva y como les decía, como ahora hay mucho tratamiento, el paciente se cuida si está identificado por supuesto y casi no mueren de la insuficiencia cardíaca, los pacientes mueren más por arritmias cuando hay daño miocárdico como sucede también en la cardiopatía isquémica, pero al tener dilatación cardíaca existe un gran porcentaje de embolismo, embolismo arterial sobre todo que puede ser central, evento cerebral vascular y muchas veces debutan con un evento cerebral y después encontramos que está dilatado y tiene un trombo intracardíaco también puede haber embolismo pulmonar aunque es menos frecuente pueden tener síncope o muerte súbita que es sobre todo por arritmias y el electro bueno ustedes tuvieron clases de electro o van a tener clases de electrocardiograma ya tuvieron esto me lo voy a llevar rápido para que alcancemos a ver todos los temas entonces podemos ver digamos casi cualquier cosa desde bloqueos de rama sobre todo por la dilatación cardíaca fibrilación auricular es muy frecuente y aquí les voy a comentar una máxima de así la decimos una máxima de la medicina de la cardiología hablando de la aurícula izquierda aurícula que dilata aurícula que fibrila entonces cuando tenemos una aurícula dilatada si aún está en ritmo sinusal seguramente va a caer en fibrilación auricular en algún tiempo y el tener fibrilación auricular favorece aún más a la formación de trombos arritmias vean de 50 hasta 60% pero no es suficiente tener un electrocardiograma porque a veces en ese momento no encontramos la arritmia por eso les pongo ahí monitoreo encontramos hasta en un 60% cuando se les hace un monitoreo del tipo Holter un monitoreo ambulatorio y aquí les menciono entre más ancho sea el QRS habla de mayor daño miocárdico anteriormente antes de la era de la ecocardiografía la resonancia etcétera que eran muy muy buenos los cardiólogos muy buenos electrocardiografistas realmente le daban un valor diagnóstico muy alto y así debe ser no más que ahora tenemos más recursos y a veces nos brincamos no ni vemos el electro y ya pedimos ni la flaca de tórax que es lo peor de todo y ya nos vamos a el ecocardiograma o hasta la resonancia entonces bueno un electrocardiograma con un QRS ancho generalmente habla de daño miocárdico si bien si es cierto existe bloqueos de rama con corazón intacto o sea corazón sano pero al ver un bloqueo de rama estamos obligados a estudiar al paciente sobre todo si es bloqueo completo de la rama izquierda generalmente habla de daño cardíaco bueno en la radiografía vemos cardiomegalia y en el ecocardiograma la confirmamos y valoramos la fracción de expulsión entonces aquí les pongo unas radiografías desde un corazón normal aquí a la superior derecha hasta una manifestación de edema agudo pulmonar si con cardiomegalia este congestión parelear veno capilar hipertensión veno capilar etcétera entonces la insuficiencia cardíaca puede ser desde una disnea leve palpitaciones hasta la máxima expresión que se le den agudo pulmonar de la insuficiencia cardíaca y aquí bueno ¿cuál bloqueo es? bloqueo completo de la rama izquierda bueno este es D1 D3 ABL D1 ABL B5 y B6 generalmente tienen la morfología QRS ancho empastado y B1 y B2 una S profunda y tienen un poquito de R si se fijan ayuda ayuda un poco a diferenciar que no no es infarto sino bloqueo de rama porque tiene un poquito de onda R bueno son unos de los detallitos que nos pueden ayudar y cambios secundarios de la repolarización en cambio en cambio vean este ejemplo que también tiene rama izquierda porque aquí vemos la R con R prima en B5 B6 muy ancho el QRS pero aquí no hay primer vector no hay R como en el anterior entonces de necrosis y con bloqueo de rama izquierda también bien entonces en general decimos que la cardiomepatía dilatada se caracteriza por su nombre lo dice dilatación de las cuatro cavidades y fracción de expulsión menor de 40% esa es la definición hay diámetros aumentados está disminuida el volumen sistólico por supuesto y generalmente tienen insuficiencias valvulares por la dilatación de las cavidades entonces les menciono aquí un poquito de la ley de Frank Starling se acuerdan de ella si alguien la recuerda a mayor distensión de la fibra mayor contractilidad entonces aquí lo vamos a ver con volumen a mayor volumen telediastólico a mayor volumen final mayor volumen sistólico que esta sería la curva normal aumenta en cambio en la cardiomepatía dilatada dijimos ahí aumento de los volúmenes está dilatado aunque existe mayor volumen no aumenta el volumen sistólico no aumenta la fracción de expulsión al contrario está baja y no aumenta la presión final al final de la sístole entonces no responde acuérdense que la ley de Frank Starling dice dentro de la integridad de la fibra con la fibra íntegra entre más lo estiremos mayor contractividad y el mayor ejemplo es bueno si alguien de ustedes quiere ser voluntario le ponemos una solución fisiológica y miren que mis alumnos del poli decían que sí sí se querían creo que nunca lo hicimos pero si le pasamos un litro rápido ¿qué le causamos al paciente? para empezar la taquicardia pueden tener disnea y pueden tener hasta demagudo pulmonar si la velocidad es muy rápida porque nos salimos de los términos fisiológicos no sé si es cierto si alguna vez si lo he causado pero muy breve muy breve se los juro pero bueno te tienes que dar cuenta pronto luego hacemos muchas cosas ¿verdad? esas las platican ya entre ustedes sí pasan muchas cosas en medicina por supuesto pero bueno aún un corazón sano si se salen de los términos fisiológicos porque no está acostumbrado a ese volumen pueden hacerla fallar así es que no la prueben de esa manera pero poco volumen vamos a ponerle a 200 mililitros aumenta la precarga distiende más la fibra aumenta la contractilidad y bueno obviamente aumenta la frecuencia cardíaca para manejar el volumen entonces dentro si es un corazón sano pero digo no lo hagan con más de los términos fisiológicos ahora ¿qué pasa si ustedes sobrecargan un paciente que ya está dilatado? y es lo clásico que nosotros hacemos en las valoraciones preoperatorias porque bueno a todos nos toca hacer valoraciones preoperatorias tuvo un infarto tiene diámetros incrementados suponemos evitar sobrecarga hídrica a veces no nos hacen caso porque dice el ortopedista no yo lo tengo que hidratar y tienen razón tienen que hidratarlo no más que no casi nadie calcula los líquidos en los adultos desafortunadamente si es un corazón que no tiene la integridad de la fibra caen en falla cardíaca y pueden caer hasta en edema agudopulmonar y es un ejemplo que vemos muy frecuente bueno ya les había dicho de los trombos y clásicamente son del lado izquierdo del lado derecho es muy difícil que haya que se formen trombos porque la sangre venosa al tener menos saturación de oxígeno tiene menos capacidad de formar los trombos pero lo clásico es en la aurícula izquierda y más en la orejuela izquierda como es este ejemplo por la morfología que tiene la orejuela y porque es sangre arterial entonces en una aurícula dilatada es muy frecuente que se formen trombos que haya esta así sanguínea en las cavidades izquierdas y como les decía muchos pacientes debutan de esta forma bueno estas son fijas pero después voy a tratar de poner unas en movimiento entonces dilatación de las cuatro cavidades que es la clásica y esto es para mostrarles aquí no hay contraste nada es la imagen solita en ecocardiografía perdón déjenme mencionarles que generalmente vemos el corazón invertido estos son los ventrículos y estas son las aurículas y este es del lado izquierdo este es el derecho y esto denota esta así sanguínea en el ventrículo izquierdo porque cuando está dilatado y la fracción de expulsión es baja tiende a haber esta así sanguínea y eso forma lo que dijimos forma los trompos bueno nada más son imágenes y les decía que cuando se dilata el corazón no crecen las válvulas junto con los ventrículos sino que quedan cortas por así decirlo y es muy común que tengamos insuficiencia mitral y tricuspidia entonces ustedes cuando ven a un paciente simplemente con la auscultación podrían sospechar que un paciente tiene cardiomepatía dilatada si auscultan sobre todo insuficiencia tanto mitral como tricuspidia soplos de insuficiencia que que soplos son alguien me quiere decir eso es para que despierten un poquito ¿cómo serían los soplos de insuficiencia mitral y tricuspidia? o los sistólicos suaves son aspirativos y bueno mitral lo auscultan en ¿dónde? ¿en qué foco? quinto espacio intercostal y hacia la axila ¿no? y el tricuspidio generalmente el borde external izquierdo bueno foco tricuspidio a nivel más o menos del gifoides y todo el borde external izquierdo entonces simplemente con la auscultación pueden tener mucha información pero a veces no auscultamos nos vamos ahí rápido o dicen bueno es que hay mucho ruido luego en el hospital entonces ya nadie quiere auscultar pero saben que antes se utilizaban unas cámaras para auscultar al paciente antes que no había tantos métodos diagnósticos tantas herramientas una cámara aislada como acolchonada y el médico auscultaba y el paciente completamente aislado de ruidos bueno estos son ejemplos del ecocardiograma de la insuficiencia la que ven en colores es la insuficiencia tricuspidia esta es la insuficiencia mitral ¿ya están familiarizados con la imagen? ¿si? ¿no? ¿no? bueno son ventrículos arriba ventrículo izquierdo ventrículo derecho aurícula izquierda y aurícula derecha porque así van a ver muchos de los esquemas y bueno si lo utilizamos así a invertido porque se observa mejor ahora también este podemos llegar al cateterismo cardíaco que generalmente no llegamos a esto más que cuando vamos a llevar al paciente a no sé que queremos descartar enfermedad coronaria o que es un paciente que va para trasplante pero no para el diagnóstico el diagnóstico primero es clínico y bueno las herramientas diagnósticas no invasivas si ustedes ven un bloqueo de rama izquierda en un paciente con disnea pueden sospechar en esto y mire que hoy vimos uno que llevaron los residentes y me decían lo más importante es que tiene Q en la cara inferior y ya me llevan el electro y tiene disnea pero también tiene neumonía le dije ah bueno entonces es por la neumonía no lo voy a ver al paciente no, no sí véalo porque es por insuficiencia cardíaca a ver díganme porque no pues porque tiene Q en cara inferior y puede tener infarto y le digo ya vemos el electro y el bloqueo de rama izquierda pues ese es el más importante debieron presentarlo así es decir paciente con disnea y bloqueo completo de rama izquierda insuficiencia cardíaca muy probablemente cardiopatía dilatada y si era era cardiopatía isquémica pero con un infarto muy grande y muy muy dilatado el corazón entonces bueno miren aquí este solamente es el ventrículo izquierdo este también tiene un poquito forma de corazón para que vean que sí sí existe esa forma y bueno luego sale aquí por la horta si una vez dieron una plática en una de las sesiones de estatutarias y hablaron de dónde había salido esa forma del corazón y por ahí existen unas unas semillas de una flor que tiene tiene esa forma así en la naturaleza no la tiene dibujada pero si lo buscan por ahí en la página del instituto de cardiología tal vez la encuentren sí es una plática muy bonita bueno y los muñequitos de amores que también tienen el corazón bueno muy bien tratamiento pues es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca anticoagulación ya todos sabemos por qué porque muchos debutan con cardioembolismo que bueno es una gran suerte que se vaya un brazo a una pierna digo una gran suerte porque les va bien nosotros eso lo vemos mucho en el hospital donde estamos porque hay angiología porque esos trombos se sacan se salva la pierna se salva el brazo si el paciente va tempranamente pero si se va al cerebro todavía no se hace en México ya se hace en algunos lugares que entran para retirar extraer los trombos si lo hacen trombolisis ya se hace en algunos lugares trombolisis en un EBC pero no en todos lados porque el riesgo es alto también de producir hemorragia un EBC hemorrágico bueno entonces deben estar anticoagulados antiarrítmicos el tratamiento ideal es el trasplante cardíaco y bueno también se utiliza el marca paso como tratamiento para la cardiomiopatía dilatada es un tema muy complejo nada más les voy a decir un poquito de esto cuando tenemos un corazón dilatado el corazón pierde su sincronía pierde la sincronía voy a ver si puedo abrir uno de estos pierde el sincronismo que tiene para para su función se acuerdan también de la ley del todo o nada si alguien recuerda que significa esta en la despolarización y es rápida por eso el QRS es angostito porque la despolarización es muy rápida este es con insuficiencia mitral bueno es un corazón dilatado y está al revés ahora si ya todos familiarizados bueno porque vamos a ver muchas imágenes de este tipo insuficiencia mitral muy importante entonces miren si nos fijamos bien vean cómo se mueve mal este tabique si lo ven no se mueve tan sincrónico con la pared lateral entonces se pierde la sincronía en un corazón dilatado con el marcapasos intentamos dar estimulación en algunos sitios del corazón generalmente se usan tres cables diferentes y en sí no es un un marcapasos convencional se llama resincronizador y tratamos de ordenar los tiempos para que haya más sincronía y la despolarización sea en un tiempo más corto simplemente con la sincronía se ha visto que mejora la clase funcional mejora la fracción de expulsión en muchos de los casos porque acuérdense que el bloqueo de rama es ancho y hace una conducción muy lenta en el corazón entonces más o menos ese es el fundamento de utilizar un marcapasos para la insuficiencia cardíaca es un marcapaso que utiliza tres cables o hasta cuatro cables en algunos estudios han utilizado con cuatro y se llama resincronizador pero pues es es muy caro eso sí les puedo decir es más caro que un marcapaso convencional bueno nada más para mostrarles una imagen déjenme ver si tengo algo así también esquemático ajá miren este es un eje corto este estamos viendo el ventrículo izquierdo desde arriba como si lo cortáramos y lo estamos viendo desde arriba ajá y lo normal es que todo contrajera más sincrónico se ve un poquito irregular sí entonces ese es de los fundamentos ok bueno vamos a regresar y bueno también hay por ahí un este es un tema bien interesante que alguien dijo bueno si el problema son los volúmenes tan grandes pues vamos a reducir el volumen algo muy lógico algo muy mecánico y sí si se hace un tiempo se criticó mucho este esta terapia porque se hizo muy famoso el doctor batista la cirugía de batista la llaman pero todo con el tiempo toma su evolución y toma su lugar la clínica mayo actualmente tiene protocolos de esto los grandes hospitales no solo la clínica mayo también en europa y algunos este protocolos de reducción de volúmenes bueno se ha intentado de todo hay quienes han puesto una malla alrededor del corazón con estímulo con un estímulo de marca paso para que esta esta red esta malla aumente la contracción otros incluso pusieron el pectoral músculo pectoral alrededor del corazón para aumentarle la fuerza de contracción se han intentado muchas cosas ¿por qué? porque el trasplante no es no es del todo una realidad no hay tantos corazones disponibles y luego los que hay se caen no, no es cierto que mal chiste no, pero no le pasó nada pero es que fue muy famoso bueno, había que hay que acordarnos de esos detalles pero bueno no hay tanto trasplante como quisiéramos y además tener un trasplante se imaginan la terapia inmunosupresora este todo lo que va relacionado con el tratamiento este infecciones etcétera entonces no es del todo una realidad el trasplante y el corazón artificial pues ya hay dispositivos pero este dispositivos que todavía son externos el problema ya ha sido el tamaño bueno son son este más bien son temporales como puente a los pacientes que van a ir a un trasplante cardíaco y nosotros lo tenemos poquito ya hay en algunos hospitales y hay dispositivos de asistencia ventricular pero se hace más en pacientes que ya que se van a pasar después a un trasplante cardíaco sino no como tal todavía no existe el corazón artificial como tal bueno hay dispositivos que lo traen por fuera como en una mochilita pero son de soporte transitorio mientras llega el trasplante entonces no es del todo una realidad pero bueno muy rápido les voy a comentar esta que les mencioné la cardiopatía del ventrículo derecho hay hay varias de patologías que son muy específicas del ventrículo derecho una es la displasia ritmogénica otra es anomalía de donde prácticamente no hay músculo en el ventrículo derecho y este en muchos de los casos como la displasia ritmogénica existe una sustitución del músculo por grasa grasa en el en el en el tejido miocardio imagínense entonces tienen componentes arritmicos muy muy graves y bueno son letales no pueden hacer taquicardia ventricular fibrilación ventricular y bueno aquí un un dato interesante es que se ha encontrado como la causa más frecuente de muerte súbita en atletas en una en la población de italia en otros países se ha encontrado más otra que también la vamos a ver que es la cardiometatía hipertrófica pero bueno les voy a poner como ejemplo un electrocardiograma que un dato útil para diagnosticarlo por eso hay que ver los electrocardiogramas perdón en la onda épsilon que es esta pequeña ondita que se ve en la rama ascendente de la onda S en el QRS que es un dato de utilidad y les pongo una imagen de resonancia magnética donde lo blanco es una infiltración grasa como bien existe gran cantidad aquí de grasa en la pared del ventrículo derecho también esta imagen está invertida igual que en el eco pero bueno en la resonancia se ve aquí muy bonito como el ventrículo izquierdo aurícula izquierda ventrículo derecho y aurícula derecha vean podemos distinguir como la pared del ventrículo izquierdo normalmente tiene un grosor alrededor de 10 milímetros normalmente la del derecho es delgadita y aquí debería ser músculo igual que aquí en la punta pero tienen esta infiltración grasa ok y bueno mencionarles un poquito de la enfermedad de Chagas que desafortunadamente se subdiagnostica pero en todo paciente que veamos con cardiopatía dilatada debemos hacer serología y me van a creer es increíble a veces nos cuesta mucho trabajo que nos hagan la serología para Chagas siendo que es un problema epidemiológico es una enfermedad que se debe sospechar y estudiar lo más tempranamente posible pero bueno aquí lo que ayuda muchas veces para el diagnóstico es que también tienen alteraciones del sistema nervioso autonómico tienen acalacia entonces tienen otros componentes que ayudan a sospechar el diagnóstico lo pueden hacer más fácil y clínicamente finalmente es una cardiomiopatía dilatada algo que sirve en el Chagas es que presentan aneurismas a nivel de la punta del corazón entonces muchas veces se diagnostican como si fuera infarto se mal diagnostican pero ese es un dato útil para diagnosticarlos y bueno les menciono la cardiomiopatía periparto que también es dentro de la cardiomiopatía dilatada y también es más frecuente de lo que nos imaginamos que puede ser al final del embarazo o en los primeros meses postparto y se cree que existe una sensibilidad alterada en la mujer que es muy probable que existe una infección viral y con una respuesta exagerada como una enfermedad autoinmune muy parecida a lo que es el lupus lupus eritematoso sistémico y que presentan cardiomiopatía dilatada y desafortunadamente también aquí tiene una evolución un poquito extraña porque en ocasiones regresan aparentemente regresan las cavidades a dimensiones normales y posteriormente se vuelven a dilatar entonces una vez que se diagnostica hay que darle seguimiento a los pacientes y esta es la cardiomiopatía no compactada bueno esto nada más para conocerlo donde existe una parte del miocardio que es esponjoso hay un defecto en las en las uniones celulares y queda esponjoso y dilatado se comporta como una cardiomiopatía dilatada y se tiene un diagnóstico muy reciente nada más como en los últimos 15 años aproximadamente antes se quería que era una cardiomiopatía dilatada en general pero hoy se sabe que es un subtipo de esta patología bueno se comporta muy parecida voy a brincar esto nada más decirles que cuando lo vemos podemos verlo en un ecocardiograma utilizando contraste y vemos como se ve esponjoso el músculo cardíaco y se ve que se mete el contraste entonces podemos tener diagnóstico en una forma no invasiva bueno y se ve como un panal de abejas en ocasiones donde está el separado cuando encuentras que el músculo está esponjoso y separado entre sí y tiene pues tiene espacios donde se forman más fácilmente los trombos y porque además está dilatado bueno muy bien respiren dos veces profundo ahora que hablemos de una vez de la hipertrófica ¿están listos? bueno sí quiero quiero llevármelo más rápido nomás que de repente bueno se emociona uno y se acuerda uno de unas anécdotas sí pero todos vieron lo del corazón o no en la televisión o nadie o no alguno no supo todos supieron no fue muy famoso pero después investigue le fue muy bien a la persona que trasplantaron todo esto no pues nada más todos le hicieron creo que bullying moving nada más pero ya todo el mundo siempre lo recuerda bueno muy bien rápidamente vámonos a la hipertrófica esto es bien interesante entonces les pongo comparativo masa miocárdica normal este este sí está al derecho perdón pero bueno es que así son los esquemas entonces es aurícula izquierda ventrículo izquierdo y salida hacia la horta este sí está al derecho pero para fines de estudio lo utilizamos generalmente al revés oh perdón oh me faltó una perdón entonces regresense un poquito perdón es que me quedó mal esta fotografía se lo menciono muy rápido es que es este es muy interesante se llama miocardiopatía por estrés otakotsubo entra en las dilatadas por eso pido una disculpa entonces esta se atribuye algún evento de estrés muy fuerte que haya sufrido la persona por ejemplo un accidente automovilístico este una cirugía muy grande que haya estado mucho tiempo en terapia intensiva y se atribuye a una toxicidad en el miocardio por catecolaminas entonces le llaman así porque lo describieron los japoneses también este es yo creo que es de las más recientes todavía que la no compactada y ellos le pusieron ese nombre porque taco es este pulpo si nunca nunca han comido ahí los el sushi de taco tiene taco es taco conca es pulpo y tsubo es como un jarrón de los frijoles pero como es lo describieron los japoneses le pusieron su nombre es takotsubo que es este entonces si porque el pulpo no se puede pescar así agresivamente con una lanza porque se derrama su tinta se echa a perder creo se hace tóxico entonces hay que pescarlo engañándolo así le ponen un refugio y luego ya el pulpo se mete ahí y así lo pescan y creo que lo hierven así directo bueno poco agresivo pero si sabe rico es bueno tiene mucha proteína bueno entonces se parece al ventrículo izquierdo cuando tiene este síndrome de takotsubo que significa esto que queda dilatado sobre todo la punta y a nivel medioventricular miren este es en diástole y en sístole nada más las porciones basales esta es una imagen de cateterismo perdón nada más las porciones basales contraen y se queda dilatado y originalmente pensaban que era por un infarto ajá decían bueno está infartado es un infarto grande pero sorpresa cuando metían al paciente cateterismo las coronarias eran sanas y decían bueno se equivocó el médico que hizo el diagnóstico y después de unas tres semanas revertía entonces bueno es muy interesante y es muy común en las mujeres de edad avanzada ajá y la teoría es que es un daño por catecolaminas muy interesante bueno esta es una imagen de eco este es en sístole todo esto contrae y deja así como un balón por eso los lingos le pusieron balonamiento síndrome de balón o corazón broken heart sí ajá corazón quebrado pero es que sí porque por una emoción muy fuerte así algo que la gente siente que le duele el corazón es takotsubo no necesariamente no es cierto pero sí cuando se sientan así muy acongojados por un examen oh no no pero no van a sentir eso en este caso en otros otros exámenes que tuvieron ahí en la carrera de este no van a tener takotsubo les va a ir muy bien bueno entonces sí pues se cree que es eso y que pueda causar la muerte por ejemplo muy interesante porque gente que la la han asustado por ahí tenía yo como causa ya no lo tengo aquí sí gente que la asustan que la secuestran que viven algo muy dramático y que dicen bueno se murió del susto bueno y todos dicen no bueno fue un infarto no necesariamente bueno existe este síndrome es interesante que lo conozcan y se comporta como una cardiomiopatía dilatada es reversible pero en una etapa aguda sí puede caer en falla cardíaca entonces bueno como cultura general cuando coman pulpo se acuerdan no es cierto hay un doctor de Guadalajara que da una plática así muy agradable y él dice él pone unas unas ollitas así de tlaquepaque dice pues deberíamos ponerle nuestro nombre de México que es como pone unos jarritos que tienen esa forma entonces dice bueno o la olla de los frijoles se parece más también así es que no más que no la ganaron los japoneses ellos lo describieron bueno cardiomiopatía hipertrófica ahora sí ya nos damos a la hipertrofia muchos pacientes pueden tener hipertrofia que es en respuesta a una post carga alta por ejemplo qué casos lo clásico quién me dice hipertensión ejercicio ejercicio hipertensión pero es una hipertrofia adecuada adecuada bueno por someter al corazón a un trabajo de acondicionamiento o por hipertrofia en respuesta a una post carga alta en la hipertensión arterial sistémica sin embargo aquí sin tener hipertensión es una enfermedad intrínseca tiene este carácter genético se ha identificado cadena de miocina alterada hay múltiples alteraciones estudiadas pero esta es una de las más identificadas en el cromosoma 14 entonces existe una hipertrofia inadecuada o sea que no es por por un acondicionamiento no es por una post carga alta y el corazón frecuentemente lo encontramos hiperdinámico y también tienen disfunción en la diástole y bueno hay transmisión autosómica dominante entonces hay que estudiar a la familia cuando se diagnostica una persona lo primero que les preguntamos es si existe muerte súbita en la familia y debemos estudiarlos y en nuestro caso aunque no sean derechohabientes pues hay que estudiarlo hay que estudiar a la familia por lo menos hacerles un electrocardiograma un ecocardiograma entonces bueno esta imagen ya la ubicamos mejor es un corte transversal entonces vemos el ventrículo izquierdo muy hipertrófico incluso los músculos papilares y el ventrículo derecho incluso también tiene hipertrofia y vean como incluso la cavidad se ve pequeña o reducida por la gran hipertrofia que existe entonces este es con hipertrofia y con dilatación se ve muy trabeculado el corazón se ve ahí como un poquito fresco este es otro ejemplo y aquí es para mostrarles algo muy interesante que se da hemodinámico en esta cardiomepatía es que por la continuidad anatómica que existe recuerden que hay continuidad entre la mitral esta es la mitral aquí está el llenado la aurícula izquierda válvula mitral ventrículo izquierdo y la vía de salida hacia la aorta entonces hay continuidad entre la mitral y la aorta se comparten las paredes no así en el ventrículo derecho que acuérdense anatómicamente por un lado entra la tricúspide y es una vía de salida completamente aparte para la pulmonar pero aquí en esta patología importa esta continuidad mitraórtica ahorita vamos a ver por qué bueno existe no solamente hipertrofia en este en las células sino que hay una alteración estructural están desordenadas se pierde la arquitectura y eso hace que tengan alteraciones en las membranas de unión alteraciones en los canales de conducción y arritmias entonces la cardiomepartía hipertrófica este se caracteriza por arritmias potencialmente letales que ya saben cuáles son sí cuáles son bueno dos las taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular entonces por eso debería haber un desfibrilador en cualquier lugar incluso aquí ay Dios mío no van a oír pero debería aquí en la escuela ustedes han visto debería haber aunque sea en el pasillo y saber dónde están bueno hay que hacerle seco a todos a ver si alguien tiene primero un electro primero los ascultamos luego un electro y luego ya vemos si alguien tiene espero que no espero que nadie muy bien entonces también la clasificamos por morfología septal medio ventricular y apical y algunas de ellas pueden ser obstructivas las obstructivas son las más peligrosas porque son las que más se asocian a muerte súbita y esta sí es la causa la mayor causa de muerte súbita en atletas identificada en América y este aquí está una pieza anatómica corazón está en forma longitudinal entonces es aurícula izquierda mitral ventrículo izquierdo vía de salida y aquí está la válvula órtica si lo ubicamos bien bueno entonces ¿por qué nos importa esta continuidad mitraórtica? porque vean que en la vía de salida está formada por la mitral y por el septum cuando existe hipertrofia se ve disminuida la vía de salida por eso suelen ser obstructivas ahorita que les puse la clasificación existe septal asimétrica cuando solamente es el septum el que está hipertrófico pero también existe una variedad que es medio ventricular donde hay hipertrofia a la mitad del ventrículo tanto de la pared inferior como del septum también es obstructiva y existe una variedad apical que también describieron los japoneses son muy listos la verdad son muy estudiosos hay una variedad apical que también le llaman japonesa a esa variedad donde no hay obstrucción pero presentan arritmias bueno entonces aquí está un ejemplo este es el corazón digamos de pie aurícula ventrículo y aorta cuando se da la sístole recuerden que disminuyen disminuyen la cavidad para expulsar el volumen se crea en este caso que existe hipertrofia porque disminuye la vía de salida se crea un fenómeno de tracción de la valva mitral si la ven aquí este fenómeno se le denomina este SAM en inglés o más en español que es movimiento anterior de la valva movimiento de la valva anterior hacia el septum y esto disminuye aún más la vía de salida entonces clínicamente cómo se comportará esta cardiomepatía como una bueno sí y hemodinámicamente al tener una obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo pueden tener de hecho tienen presión sistólica alta la presión sistólica está incrementada porque aumenta la fuerza de contracción y son corazones hiperdinámicos pero se parece mucho a la estenosis mitral porque hay una obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo entonces hemodinámicamente se comporta así y cuando es medioventricular la obstrucción es a nivel medial del ventrículo y bueno tienen soplo soplo como si fuera una estenosis aórtica bueno es una fotografía para mostrar la continuidad mitroaórtica porque vean aquí está la mitral y muy cerca está la aorta y aquí vemos la válvula aórtica con sus tres balvas muy bonitas que le llaman como nidos de golondrina que tienen esta morfología las semilunares y acá está la mitral entonces es muy cerca por eso en la vía de salida tiende a traccionar es un fenómeno yo lo menciono siempre como el del río cuando está la corriente en el río rápida el lugar no empuja lo que está a su paso sino lo jala jala de hecho los árboles crecen hacia adentro tracciona y jala lo que hay en las orillas bueno entonces los pacientes desafortunadamente pueden ser asintomáticos en un buen porcentaje de ellos algunos pueden experimentar síntomas leves como angina fatiga tener palpitaciones algunos pueden tener síncope que no son los más frecuentes y algunos síntomas severos como muy sintomáticos o incapacidad para el ejercicio pero se ha identificado que es la causa de muerte súbita en atletas porque ante ejercicio de competencia aumentan su capacidad y aumentan las presiones cardíacas y puede disparar fenómenos de arritmia y tener muerte súbita desafortunadamente entonces sí fue muy famosa como en al principio de los noventas porque fue cuando se detectaron más bien se publicaron los primeros causas casos de muertes de deportistas con basquetbolistas fue donde se identificaron que caían o posteriormente futbolistas que de algunos bueno yo he buscado pero no he encontrado porque no publican siempre en qué quedó el caso porque son yo creo que son muy privados pero lo que sabemos es que muchos son por cardiomepatía hipertrófica y más frecuente la septal que es obstructiva entonces bueno les pongo aquí presentan disnea un porcentaje de ellos un gran porcentaje angina y tienen por la masa miocárdica incrementada aquí hay hay varias causas se los voy a mencionar porque esto también lo vamos a ver en estenosis aórtica la masa miocárdica incrementada aumenta el consumo de oxígeno y esto nos produce una alteración en el balance entre aporte y demanda tenemos más demanda para el consumo de oxígeno pero también por la misma hipertrofia existe compresión de las arterias intramiocárdicas y esto favorece a que exista isquemia isquemia y angina y también cuando hay una obstrucción a la salida la sístole se encuentra prolongada y esto hace que la diástole sea más corta que es cuando ocurre el llenado coronario en la diástole que es cuando llenan las coronarias entonces si la diástole está corta a expensas de la sístole prolongada si estoy en una clase me puede hablar en la noche ya tarde gracias gracias muy amable gracias perdón bueno muy bien entonces y síncope por un muy frecuentemente es por arritmias o por un reflejo vagal cuando es por reflejo vagal pues el paciente se recupera muy rápido pero cuando es por arritmias este puede volver a tener otros eventos de síncope o puede tener muerte súbita la D2 del ventrículo izquierdo se refiere a la presión diastólica la presión telediastólica la presión final del ventrículo izquierdo en diástole que normalmente en diástole las presiones son muy bajas en el ventrículo izquierdo más ahorita vamos a ver tengo un esquema del ciclo cardíaco donde vemos las presiones normalmente son muy bajas en la diástole pero en este caso se encuentra incrementada bueno esto ya se los mencioné de las causas de muerte súbita el 36% más o menos obedece a cardiomepatía hipertrófica y hay muchas causas como pueden ver aquí posteriormente es coronario anomalías coronarias y este otras causas masa miocárdica este estenosis aórtica etcétera aquí viene también la displasia ritmogénica del ventrículo derecho cardiomepatía dilatada pero la más frecuente es esta por eso cuando diagnosticamos a un paciente hacemos esa pregunta si ha existido muerte súbita en la familia es un dato importante bueno clínicamente voy a tratar de irme un poquito más rápido pero vamos a ver fenómenos muy interesantes a la auscultación les menciono aquí un soplo sistólico muy parecido al de la estenosis aórtica rápido lo menciono aquí mesosistólico tiene esta forma romboidal o sea que empieza de baja intensidad alcanza un máximo y baja en la mesosístole y que lo escultamos generalmente en el foco aórtico pero puede tener un fenómeno que se llama de galabardán que se irradia hacia el ápex ok son los unos de los datos muy útiles y se parece mucho al de la estenosis aórtica que le van quieren tomar una foto bueno este es del libro este libro se llama como evaluación cardiológica en medicina general me parece y es un libro derivado del Brandwal que es el texto de cardiología el Brandwal es el texto grande pero este es un si este es un atención cardiológica en el primer nivel me parece y está muy bonito me gusta porque trae las imágenes y trae todos los temas en una forma muy práctica entonces bueno si lo quieren ver por ahí está muy esquemático esta foto es de ahí bueno de todos los estudios diagnósticos que realizamos en cardiología pues como les decía hay que empezar bueno primero por la clínica y toda la batería de estudios con los que normalmente contamos no necesariamente vamos a llegar a todos de estos pero este probablemente tenemos el diagnóstico desde la clínica desde la oscultación el electro especialmente se los quiero mencionar porque cuando ustedes ven un electrocardiograma en una cardiomiopatía hipertrófica es muy muy sugestivo de hipertrofia ahora yo pienso que casi no hay datos así realmente patognomónicos en cardiología hay poquitos hay datos que son muy orientadores pero nunca podemos hablar específicamente de algo patognomónico bueno yo pienso es porque luego estás muy seguro de un diagnóstico y no necesariamente va a ser pero ven test negativas se ven como una isquemia subepicárdica pero también con QRS de voltaje alto criterios de hipertrofia ventricular izquierda con cambios en la onda T entonces cuando vean las test negativas pero sobre todo difusas vean que prácticamente todo el electro bueno excepto este es AVR VRBL AVF V1 V2 V3 prácticamente es difuso piensen en la posibilidad de que existe hipertrofia entonces otro ejemplo con test negativas y lo frecuentemente se piensa que el paciente es isquémico pero no son cambios dinámicos en este caso lo van a ver en cardiopatía isquémica o ya lo vieron estos son cambios fijos siempre que toman el electrocardiograma tiene estos cambios entonces a veces llegan oh se está infartando el paciente bueno y el electro de ayer o de antier y está igual tiene los mismos cambios o el electro de hace un año bueno que deberían haberlo diagnosticado hace un año pero sobre todo tiene voltajes altos miren este a veces si uno hace busca los criterios el índice de Sokolov en ocasiones no lo cumple pero en este caso puede ser que la hipertrofia sea más septal como en los pacientes con cardiomepatía hipertrófica septal asimétrica vean como es B2 B3 B4 B3 B4 principalmente el aumento del voltaje y cambios secundarios en la onda T bueno y un ejemplo de taquicardia ventricular que en este caso no sostenida por eso en estos pacientes hay que realizar el electrocardiograma y monitoreo Holter aunque no tengan síntomas porque acuérdense puede ser causa de muerte súbita y bueno no tenemos desfibriladores en todos lados deberíamos tener no bueno si es un tema muy interesante bueno fibrilación ventricular en uno de los congresos del año el año pasado me tocó ver este el doctor Brugada que es muy famoso porque existe el síndrome de Brugada y vive y el doctor es de la actualidad y son tres hermanos son tres cardiólogos Brugada son de España uno es de genética y que describieron el síndrome y el otro es electrofisiólogo yo no sabía esto pero me pareció muy interesante ellos han hecho una lucha muy intensa para lograr que existan los desfibriladores automáticos en la población en general y ustedes bueno si hay lugares por ejemplo en Europa en las estaciones de camión en el metro siempre hay a un desfibrilador lo van a ver ahí debería haber en el cine en la escuela en los auditorios en el auditorio si hay en los estadios también el estadio azul el estadio azteca y si hay bueno y aparte la de los deportistas porque están ahí los médicos pero para el público podemos decir para el auditorio pero si debería haber y ellos han hecho una lucha muy intensa para esto no lo han conseguido porque por estadística no lo han considerado como un problema de salud pública pero bueno el día que alguien muere y no se le puede hacer nada ahí se vuelve importante en el aeropuerto si hay si hay siempre ahí están y no se gustan y ahí hay como cada 100 metros en el internacional bueno en ecocardiografía podemos ver la hipertrofia esta es la imagen en un ecocardiograma en este caso es tanto septal como de la pared inferior y bueno me voy a ir un poquito más rápido este es septal este sí está al revés el septum muy hipertrófico y bueno este nada más nada más para mencionarles que existe por la misma obstrucción existe se forma un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta en el momento de la sístole normalmente no existe gradiente de presión porque la palabra gradiente significa diferencia de presión normalmente en la sístole el ventrículo izquierdo ¿qué presión tiene? alguien me dice que es la misma que medimos 120 ajá en el ventrículo izquierdo y en la aorta tenemos 120 en sístole porque la aorta está abierta entonces cuando hay obstrucción aumenta la presión en el ventrículo izquierdo y podemos tener como aquí 200 esta es la presión en el ventrículo izquierdo y en la aorta por ejemplo 100 aquí está una imagen donde empalmamos las dos curvas y vemos este es el gradiente la diferencia entre la presión en sístole entre aorta y el ventrículo izquierdo entonces a mayor gradiente el paciente está más sintomático mayor severidad de la enfermedad y se considera indicación para tratamiento para un tratamiento invasivo este es el normal normal perdón vayan como la aorta que es esta tiene la misma presión que el ventrículo izquierdo en sístole si ponemos las curvas juntas prácticamente se empalman porque no hay gradiente de presión entonces si es una pregunta un poquito de trampa que yo les pregunto a los alumnos ¿cuál es el gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta? y ya siempre me dicen no pues 15 20 bueno no debe haber si no hay obstrucción en condiciones normales tiene la misma presión el ventrículo izquierdo que es 120 que la que medimos 120 bueno puede ser poquito menos 110 100 según ¿qué tratamiento damos? pues damos fármacos para disminuir el consumo de oxígeno para disminuir la frecuencia cardíaca pero bueno no damos antiarrítmicos no son tratamientos definitivos tratamiento definitivo sería trasplante pero se hace muy muy poco trasplante en la cardiometatía hipertrófica se hace muy poco más bien lo que se hacen son algunas algunos manejos de este ablación igual aquí parece algo muy simple se hace ablación del septum puede ser quirúrgico puede ser por intervencionismo hacer un corte en el septum interventricular entonces bueno si el problema está en el septum o dependiendo si está en la pared lateral casi no se hace la ablación este es un ejemplo como aquí se hace el corte a nivel del músculo del septum que es el que causa la obstrucción en la vía de salida entonces es un corte una sección es persona cirugía muy muy cruenta no abrir abrir el corazón entonces lo que se hace muchas veces es un procedimiento por cateterismo se entra a las arterias coronarias y se produce un infarto sería aquí un infarto terapéutico suena un poquito lógico porque cuando se produce un infarto acuérdense que la pared se adelgaza se pierde el músculo cardíaco se sustituye por fibrosis y logramos que esa pared quede delgada además que es un procedimiento de alto riesgo porque puede pasar que se infarte todo el septum y no está exento de las complicaciones de un infarto pueden tener arritmias puede puede ser grave entonces hasta la fecha este es lo que se hace cirugía o ablación este con alguna sustancia hay sustancias de tipo alcohol para producir esclerosis en la arteria y claro se seleccionan las arterias las ramitas que van aquí al septum esto es lo que se realiza o bien quirúrgico pero bueno tiene sus riesgos y también pues entrar a una cirugía ahora en qué en qué paciente se hace cuando el gradiente es significativo un gradiente mayor de 50 o bien a veces pueden ser gradientes menores pero que el paciente esté muy sintomático se puede tomar la decisión que tenga disnea angina con mucha sintomatología pero clásicamente se elige cuando existe un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta un gradiente medio de 50 milímetros de mercurio no tanto pueden ser además hipertensos puede ser que además desarrollan hipertensión entonces obviamente se trata la hipertensión se utilizan beta bloqueadores para disminuir el consumo de oxígeno y se trata de mantenerlos en una presión adecuada porque mientras estén hipertensos causa más remodelado en el corazón más hipertrofia es mal pronóstico si no está tratado por supuesto y pueden tener más probablemente arritmias ahora algunos no más tienen la hipertrofia y no tienen arritmias o algunos es cardiomiopatía hipertrófica sin obstrucción y sin arritmias entonces la pasan bastante bien y se diagnostican por casualidad ¿no? que porque se les hace un electrocardiograma porque se van a operar de catarata o de otra cosa y los diagnostican porque acuérdense muchos son asintomáticos pero ¿qué pasa con los que son sintomáticos? o los que son deportistas imagínense que tremendo que les digan ya no no te puedes dedicar al deporte y si el deporte es su vida su pasión entonces es muy difícil muchos de ellos de hecho el primer caso reportado así conocido en la literatura médica fue un fue un joven afroamericano no me acuerdo ahorita no me acuerdo de su nombre de basquetbol de ligas menores era de liga estudiantil lo diagnosticaron y tenía beta bloqueadores pero él se daba cuenta que rendía menos entonces iba a jugar en una competencia y hasta eso que no era era de ligas estudiantiles todavía y él dijo no pues no me los tomo hoy no me voy a tomar los beta bloqueadores porque no voy a rendir y tuvo muerte súbita en la cancha de basquetbol o sea tuvo síncope síncope sí despiertas pero caída inconsciente y muerte súbita ya no despiertan entonces bueno no necesariamente va a suceder pero está identificada claramente como una este causa de muerte súbita bueno sí bueno tiene un pulso déjame me lo regreso tiene un doble impulso por primero primero sería este sería en la carótida el impulso sistólico y como tiene en gradiente tiene un una presión secundaria primero expulsa la sangre vamos a ponerlo aquí a través de la horta pero acuérdense que tiene una obstrucción entonces genera otra onda de pulso y sale en doble imagen como esta de aquí que la ven doble y nosotros lo vemos también en el momento de la expulsión no lo tengo aquí vamos a ponerlo aquí con el soplo se ve lo que sería la salida normal del volumen a través de la órtica y se ve una doble onda de donde existe la obstrucción por el gradiente porque este déjenme lo pongo acá me voy a regresar a la imagen vamos a ponerla aquí la obstrucción la obstrucción está abajito de la horta entonces cuando nosotros tenemos un registro del pulso nos nos rastrea oh perdón lo voy a poner aquí nos registra la onda de impulso del ventrículo y luego donde brinca la obstrucción después de esta zona genera otra onda de pulso pues por eso nos hace dos ondas de pulso que generalmente eso no lo podemos percibir nosotros tan fácil tan fácil en la palpación pero sí hay dispositivos para medir la onda de pulso se llaman tonómetros no se usan en lo convencional se usan más como experimental pero algunos lugares de fisiología cardíaca tienen tonómetros para medir la onda de pulso y de hecho son departamentos de fisiología donde se cree que deberíamos medirla más frecuentemente para valorar resistencias más vasculares presión de la onda de pulso y podríamos tener más información no lo usamos de rutina se utiliza más como en laboratorios de fisiología para medir la onda de pulso deberíamos hacerlo algunos casi nadie lo ofrece como un método de diagnóstico para valorar pero lo hacen en estudios experimentales en investigación en investigación se utilizan mucho los se llaman tonómetros con los que lo miden muy bien quieren hacer un respiro profundo antes de hacer la otra o quieren un receso no verdad nos vamos mejor trataremos de irnos más rápido esta es un poquito más fácil miocardiopatía restrictiva la palabra lo dice restricción al llenado ventricular entonces existe también una larga lista de patologías les decía que esta es la que tiene más la forma de corazón porque tiene aurículas dilatadas y ventrículos restrictivos normales o pequeños aquí el problema está en qué fase del ciclo cardíaco lo ubicaría si es restrictivo en la diástole clásicamente son es una disfunción diastólica entonces hay varias enfermedades que producen una cardiomepatía restrictiva pueden ser fibrosis miocárdica enfermedades infiltrativas la esclerodermia fibrosis endomiocárdica es una larga lista y si son desafortunadamente algunas de ellas con componente familiar y son muy agresivas porque clínicamente hacen insuficiencia cardíaca diastólica bueno es nada más una imagen para mostrarles en esclerodermia la rigidez que se ve en el endocardio se ve así bueno como brillante como un tejido fibroso y aquí nos vamos a enfocar más en la diástole porque este es nuestro problema este es un esquema del ciclo cardíaco la sístole del ventrículo izquierdo y la diástole donde normalmente las presiones son muy bajas incluso menos de cero al principio de la diástole hace rato mencionábamos lo de la D2 la D2 se refiere a la presión telediastólica la presión en este momento también le llaman presión de llenado final y muy comúnmente lo van a encontrar con iniciales porque en cardiología se utilizan mucho las iniciales entonces lo pueden encontrar así como la D2 o B2 o presión P doble L F del VI todos esos nombres puede recibir mira aquí está otra vez regresándonos a lo del ciclo cardíaco la curva del ventrículo izquierdo y la curva de la aorta normalmente existe esta esta onda así dicrota porque hay una pequeña mosquita aquí pero cuando existe una obstrucción se hace más evidente porque esta presión está alta entonces es alto aquí y luego viene la presión de la aorta se hace más evidente esta es en condiciones normales miren no hay gradiente aquí bueno seguimos entonces bueno muy rápidamente acuérdense hay una clasificación de acuerdo pero no me quiero meter mucho en eso de acuerdo a que sea lo restrictivo sino más un ventrículo el izquierdo el derecho o ambos aquí les pongo este la de ambos que es la clásica la forma de corazón los ventrículos son restrictivos entonces no llenan hay restricción al llenado es muy frecuente por amiloidosis si han escuchado esta infiltración de esta proteína por amiloide que puede ser primaria o secundaria secundaria es muy común en los pacientes con insuficiencia renal crónica y este un dato hemodinámico muy interesante porque está descrito bueno desde la antigüedad y con el nombre en latín que le llaman dip plateo esta esta imagen que también se llama de raíz cuadrada la vemos así como un descenso profundo en la presión y luego un aumento rápido en la presión y se mantiene plano por eso es dip profundo y luego plano ahora les voy a poner en donde vemos esto aquí tengo tengo una imagen del ciclo cardíaco no creo que no me faltó aquí perdónenme pero me voy a regresar aquí no sé qué pasó pero me faltó ahí esta la vamos a traspolar aquí el dip sería al principio de la diástole donde baja la presión y posteriormente sube rápidamente porque el corazón el ventrículo es rígido y se mantiene alta la presión más arriba de las presiones diastólicas que normalmente se manejan ¿por qué ocurre esto? al estar el ventrículo rígido y aquí siempre les hago una pregunta aunque ya se las dije pero no importa si tenemos un ventrículo rígido ¿en qué momento de la diástole? que aquí están las tres fases de la diástole que es llenado rápido diastasis y la fase de contracción auricular les pongo aquí les pongo aquí ¿en qué momento será más fácil llenar si el ventrículo es rígido? ¿en qué momento es donde podrá llenar el corazón? son tres fases de llenado acuérdense toda la diástole ya se los dije pero a ver quién me dice si es muy rígido el ventrículo y su problema es restricción que no puede llenar ¿en qué momento sí podrá llenar? pero es diástole al principio por eso el DIP es al principio es aquí el DIP es al principio ¿por qué? porque el llenado rápido está dado por gradientes de presión es cuando más baja está la presión en el ventrículo izquierdo se abre la válvula mitral en este caso hablando del izquierdo y es donde logra llenar pero como está rígido entonces llena y llena rápido da un tope y rápido sube la presión por eso hace este fenómeno de la raíz cuadrada me detuve en esto porque bueno es el fenómeno hemodinámico más interesante en esta patología y es la descripción desde la antigüedad por eso se usa en latín y es una característica muy muy representativa de la cardiomepatía restrictiva y no es más que el fenómeno dado en la diástole que logra llenar al principio y después sube la presión rápido porque tiene presiones muy altas en el llenado y ya no puede llenar más entonces si les pregunto les hago la pregunta al revés les diría si es un corazón rígido en qué momento será más difícil llenar para el corazón al final o sea cuando le toca la contracción de la aurícula acuérdense que al final de la diástole es la contracción auricular y ahí aunque contraiga la aurícula ya no puede llenar por eso las aurículas se dilatan por eso tiene aurículas dilatadas porque tienen restricción al llenado y si estamos hablando del lado izquierdo del corazón a qué patología se parecerá una patología muy muy común estenosis mitral se parece mucho porque en la estenosis la aurícula trata de vaciarse contra una válvula estrecha se dilata la aurícula se parece mucho mucho hemodinámicamente pero bueno muy diferente en su evolución y por supuesto en el tratamiento entonces bueno este aspecto era el que me interesaba que lo ubicáramos mejor lo demás me lo va a llevar un poquito más rápido pero desarrollan hipertensión arterial pulmonar al igual que en la estenosis mitral por repercusión a el circuito menor y miren ahí estaba la pregunta ya la había pensado pero ya la contestaron muy bien muy bien bueno entonces hay variedades les digo si es de los dos ventrículos o más del ventrículo derecho y aquí les ponía por ejemplo si es del ventrículo derecho entonces aquí se parece a otra valvulopatía que ya está muy fácil estenosis triculina cuspidia porque tendrán la aurícula derecha muy dilatada y repercusión hacia todo el sistema venoso hígado congestivo dilatación de las venas etcétera hipertensión venosa bueno entonces un ejemplo de anatomía patológica nada más para mostrárselos en este caso de infiltración vean este es el endocardio acá está el músculo cardíaco infiltración en el endomiocardio por abajo del endocardio entonces esto no es músculo no tiene las propiedades elásticas normales para la diástole entonces causa rigidez restricción al llenado y aquí no más esta viene en el Guadalajara y viene viene muy bonito explicado no más que son muy laboriosas las cardiomepatías pero ahí explican por ejemplo cuando no más es del VI la restricción cuando es de los dos o cuando nada más es del BD vienen los ejemplos lo pueden ver ahí si gustan el Guadalajara es un libro muy práctico bueno algunos temas son muy laboriosos pero la parte clínica es muy bonita viene muy bien muy bonito explicado y para esquemas les recomiendo el otro el del Brandwald que les decía está muy bonito también para sobre todo para los esquemas muy práctico bueno y para nosotros en el ecocardiograma es relativamente sencillo relativamente entre comillas valorar la restricción porque nosotros vemos vemos como entra el volumen de la aurícula al ventrículo izquierdo y tenemos algunos parámetros que nos orientan para encontrar restricción al llenado ventricular y este es un ejemplo es una la morfología que se observa como entra el flujo no me voy a detener ahí y pues la lista de enfermedades es muy larga nada más se las se las pongo aquí eso no pueden encontrar en cualquier lado pero vean muchas hay enfermedades que no son restrictivas como la esclerodermia o la fibrosis intersticial pero hay otras enfermedades que son infiltrativas de depósito como este tipo de enfermedades y que son generalmente estos pacientes también tienen enfermedades neurológicas tienen otros componentes porque son son este afecciones de múltiples sistemas y bueno pero hoy en día también llegamos a ver por radiación por antraciclinas menos frecuente que de restrictiva más frecuente es dilatada pero lesión por radiación sobre todo radiación en sea de mama eso eso es muy interesante porque vivimos esta época nueva que hay muchos tratamientos para el cáncer y tal vez vamos a ver más cada vez más estas patologías lesiones por radiación que puede causarnos una cardiomiopatía restrictiva y a veces no pensamos en ellas porque si piden ecocardiograma en pacientes que tienen radiación pero no les dan el seguimiento en cambio bueno cuando yo me puse a revisar una serie de casos encontré por ejemplo los seguimientos que tienen en los grandes hospitales de Estados Unidos ya ven que ahí hay hospitales como los infantiles de aquí pero que siguen a los que fueron niños los que tuvieron leucemias los siguen les dan un seguimiento amplio y ahorita ellos están enfrentando mucha patología cardíaca de los sobrevivientes de cáncer es muy interesante esto este fenómeno bueno entonces no más para mostrarles que hay mucha fibrosis y les digo que la fibrosis es nuestro enemigo enemigo degenerativo a múltiples niveles este es un ejemplo de amiloide este es el endocardio entonces vemos como una capa gruesa bandas de amiloide de esta proteína que obviamente no permite las propiedades elásticas del miocardio y produce restricción entonces otra vez aquí vamos a ver esta ley pero ahora con los volúmenes esta es una curva normal dado las propiedades diastólicas o se llaman lucitrópicas del ventrículo izquierdo conforme aumenta el volumen va aumentando la presión pero vean que tiene una muy buena tolerancia hasta 70 mililitros en telediastólico no sube mucho la presión son presiones bajitas de 5 milímetros acuérdense que en diástole las presiones son muy muy bajas y bueno subiría mucho la presión si hacemos el experimento de que les pasamos mucho volumen no lo vamos a hacer pero bueno en este caso recuerden ahora es un corazón rígido entonces con poco volumen miren con el volumen normal como se dispara la presión en la diástole es otra forma de ver el diplatú que sube rápido la presión por el volumen diastólico al final de la diástole entonces se caracteriza por presiones diastólicas muy altas el corazón restrictivo bueno el electro es un electro de libro porque no hay no encuentro así un electro tan representativo no nos ayuda tanto al diagnóstico puede simular un infarto por las zonas de fibrosis o por donde hay bandas de amiloide que se altera la conducción eléctrica no nos ayuda tanto para sospecharlo pero bueno generalmente si vemos un electrocardiograma anormal eso sí les puedo decir y muy frecuentemente como pseudo infarto nos sugiere y bueno el ECO nos ayuda pero no no es tan fácil hacer el diagnóstico cuesta hay que buscar muy bien algunos datos cuando hay mucha fibrosis en el endocardio pues es más fácil el diagnóstico por supuesto pero no siempre es así a veces si vemos el endocardio así muy fibroso brillante este que sugiere rigidez en ocasiones llegan a formar trombos aunque no está dilatado bien interesante esto aquí no hay dilatación del ventrículo izquierdo pero por la fibrosis porque se cambian las cargas eléctricas en el endocardio suelen formarse trombos murales un trombo mural es aquel que va pegadito a la pared como en este caso se forman los trombos y pues imagínense pueden debutar con cardioembolismo y si es un EBC pues es un desenlace terrible sobre todo una persona joven o de la edad que sea porque puede confinarlos a una limitación de por vida desafortunadamente y bueno esto ya lo mencionamos esto es lo mismo del diplatio pero se lo voy a poner otra vez porque si acaso hay alguna pregunta bueno no son patologías que les pregunten mucho les van a preguntar más de cardiopatía isquémica por ejemplo pero si deben conocer las cardiopatías en general tener un panorama de las patologías y de saber que el diplatio es representativo no patognomónico les digo que no hay nada patognomónico pero representativo de una cardiopatía restrictiva aunque al ratito vamos a ver otra del pericardio donde también vemos esta curva así es que no está tan difícil nada más tienen dos opciones cardiopatía restrictiva está el DIP y luego platio como ven aquí la presión sería en cero las presiones diastólicas normales son cero o menos de cero ni siquiera llega al cero son presiones altas en diástole ok bueno ya basta de diplatio bueno tratamiento no hay nada específico vamos anticoagulación me falta ponerlo ahí diuréticos vasodilatadores pero el tratamiento es trasplante y pues en una etapa temprana que claro un paciente que no haya tenido otras complicaciones y este bueno si existe en los centros los protocolos de trasplante bueno este es un resumen de las tres que es por morfología nada más para mencionarles todo en general a ver la dilatada perdón aquí es 40 en alguna literatura la pueden encontrar 45 pero es mejor el concepto de 40 porque es la definición este americana dilatada fracción menor de 40 diámetros del VI incrementado volumen sistólico bajo tasa volumen se refiere a que es más volumen que la masa miocárdica entonces está aumentado el volumen para la masa la distensión diastólica puede ser normal o disminuida también hay distensión diastólica en la dilatada pero no es lo más remarcable y otros aquí algo muy importante acuérdense que les dije insuficiencia mitral y tricuspidia que pueden sugerir fuertemente el diagnóstico nada más de la clínica la oscultación en la hipertrófica la fracción generalmente es normal el diámetro del VI puede ser normal o disminuido volumen sistólico puede ser alto normal o alto por estado hiperdinámico y aquí al contrario es poco volumen para la masa distensión diastólica disminuida y otros algo muy importante pueden tener carácter obstructivo y de la restrictiva también tienen generalmente fracción de expulsión normal en etapas tardías puede verse también se va a deteriorar la fracción de expulsión el ventrículo izquierdo normal y algunos dependiendo de la etiología podrían dilatarse en etapas tardías no todos el volumen sistólico puede ser normal o puede cursar con estado hiperdinámico estar alto volumen masa muy bajo porque es muy poco el volumen para la masa acuérdense que es restricción al llenado la distensión diastólica muy baja podemos decir que es la reina de la disfunción diastólica si lo quieren ver así es lo más representativo y es decir otros es muy parecida a la pericarditis constrictiva de hecho anteriormente era muy difícil el diagnóstico diferencial porque bueno cuando no se contaba con fluoroscopía hemodinamia otros métodos diagnósticos hoy en día todavía es difícil les he de decir cuesta cuesta trabajo diferenciarlo porque el pericardio no se ve tan fácil en algunos métodos diagnósticos entonces bueno tomarlo en cuenta que es muy parecido bueno les puse otra vez ahorita que ya conocen las cardiomiopatías ya pueden ver por ejemplo las genéticas ya se las saben cardiomiopatía hipertrófica obstructiva displasia ritmogénica del ventrículo derecho la no compactada la de depósitos por ejemplo algunas miopatías mitocondriales mixtas la dilatada porque puede ser adquirida también puede ser virus pero también existe este de carácter genético y bueno otras adquiridas aquí viene takotsubo miren ahí está la periparto la de taquicardia entonces bueno nada más para ubicar cuando hay muchas clasificaciones quiere decir que todas son difíciles que es una enfermedad muy difícil de clasificar pero bueno ahí van muy bien nada más era para recordárselas y la de taquicardia no 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 Gracias.